Uno de los temas que se va en directo a Mendes al YouTube, se llama y se titula Damas y nada menos, la cumbia del oriente Vamos a morar el sabor Salud para la raza solidera Hasta YouTube Y este es el estilo y el sabor Uno de los temas que se va en directo a Mendes al YouTube, se llama y se titula Damas y nada menos, la cumbia del oriente Vamos a morar el sabor Salud para la raza solidera Hasta YouTube Y este es el estilo y el sabor Venga el sabor, venga el sabor Aquí viene el sabor Aquí viene el sabor Venga amigos Venga con la voz del diablo Pero miren quien ya sabe Ya presente La pura, pero, pero, pura Anarquía niños de mi estar Vigo padre Esa noche como siempre Oye nada más que cumbia de mi estar Venga el sabor Venga para los niños, venga que en el tiempo Yemayá Y esto es para que los Son los santénicas del jefe El tremendo esmón Vanándigas 29 Tremenda lupita Vanándas de la reforma Y todos los tremendos de la rumba Vamos a bailar Los nuevos nuevos Ritmos Para mi copano, para el rumba Y el famoso charmin Venga el sabor Yemayá Venga para mi chamaco El famoso bonsai Y las niñas bonitas Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Salen Salen Ritmos Sabón Venga para la pequeñita Emelie Los pinches repetidos Todos los hermanos cumbia San Nicolás Peralta Venga para el famoso Coño y la linda Pongales Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Venga para mi famosa Agüerita Lengue Se ven como siempre Salen El rey del sabor Buena burbuja Venga para el chucky Salen Salen Ritmos Ya llegan los pinches Muy chiquitas el hueva La chiquita Stephanie Venga para la famosa Sonri Siempre y para siempre Puro yemayá Beso Niños boquen locos Siempre y para siempre Con Armando Morales ¡Ajá! ¡Ajá! Venga para el famoso Abuelo Esa noche nos acompaña Bachitosano 29 ¡Vale! Oye nada más Que un gran sabor Venga para la gente De Y para misa Camiller Para el compañero El ancho Echando la riña La gente Y para misa Camiller Ya llegó la familia La familia Peñalosa Todos los tremendos Santa Juanita Tengo Si amén con el rey El lanzamos ¡Ahora! ¡Ajá! Ya llegó la vaga Toluca Records Ya llegó Ya llegaron Todos mis chamacos De los independientes De la zona Mi chamaco Yachiro Esa noche el creador Del mero perro De Toluca ¡Salud! ¡Vale! Venga para los famosos Chompis De la banda De Santa Anita La Bella ¡Pásamos! ¡Solito Chajaja! Ya llegó la banda De Saferlito Todos los temes Con los chingos Chimayá Organización Miserable Príncipes del Misterio El famoso Siniestro Para el jockey Es decir El sabor Daniela Príncipes del sabor Esa noche el sabor Ponce La pequeñita Poner Puro y vallá Como siempre ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! Ya llegó Mi compadre famoso Migrañas A tele Pipalitos locos Esos pinches Siempre de corazón Siempre de corazón Lleva ya Vaya pero Es el tema Se va al cielo Para mi compadre el choc El bombón Ándale como siempre Bueno, lleva ya de corazón De mayor Venga el saludo Para Toda la banda Pansotas a matar Tengo Para el post Para el pub Aries Tengo Para Germán Esta noche Cabezas Ricky Tajechi Y Sonder Siempre de corazón El rey El rey Del sabor